Este es el final de los árbitros jamás ahora. Si usted me está preguntando por el árbitro, es que hay algo apagadista. Me voy a dar el árbitro probando el juego de mi equipo, algo de partido, en el que creo que la primera parte ha sido una maldífica. Tiene una parte nuestra. En el juego no se puede hablar de justicia o de injusticia, sino de las posibilidades que tienes cuando tienes este móvil. No se puede hablar sin aprovechado. Y bueno, el Real Dignac ha decartado un partido que estaba en una situación límite, con diez jugadores. Y bueno, a lo largo de la justicia, pero la justicia de los jugadores es muy peligrosa. Es suficiente como para no haberse idea de trabajar. Y un juego también suficiente como para no haberse idea de trabajar. Porque tiene una situación muy buena. Esto va a dar un mejor nivel. Bueno, no tanca bien y ha jugado partidos. La primera parte ha sido este. Hemos sido mejores que Tigres, en cualquier circunstancia, en cualquier parte del terreno del juego. Y no hemos conseguido acertar. Y ha habido seis, siete situaciones de gol, en las que creo que los partidores han cambiado bastante de haber acertado. Creo que estábamos a ir al menos correcto, pero jugábamos ante el campeonato. Ante un equipo que es muy difícil dominar, en los que están juntos. Ante un equipo que ha jugado, a menos de cinco minutos como un jugador, más que nosotros. Y, aunque así, bueno, Ante un equipo que ha sido suficiente para ganar. Creo que hay que llegar a muchas cosas, especialmente para la primera mitad. No podemos dejar de evitar la actitud y la capacidad del equipo, y más de dos. Lo hacemos cuando ganamos, y luego vamos a hacer el trabajo. Bueno, estamos creados, porque han hecho un buen esfuerzo, pero el mensaje siempre es, yo creo que la primera parte, y poder sospechar toda esa iniciativa durante más, más tiempo. Insisto, que cuando otro me dijo, que no es fácil doble darle, que no está fácil doble darle, y creo que la primera parte, de un estado político libre, es un país, por lo menos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube, de Telemundo Deporte. Suscríbete, aquí.